Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo la tienda del jueves 18 O en algunos sitios todavía, viene siendo miércoles 17 El día que salió por fin la nueva temporada de Fortnite Con nuevo contenido dentro del juego, que es bastante falta Hacia que metieran contenido dentro del juego Y bueno, pues tenemos una nueva temporada, la temporada número 3 Y bueno, ¿qué os está pareciendo hasta ahora la nueva temporada? Yo juego muy poquito la temporada, jugué básicamente cuando subí los desafíos y tal Porque no dormí en todo el día, o sea, está durmiendo y está haciendo también directos De Pokémon, que también salió eso Y la verdad que de momento la temporada me ha gustado bastante, bastante, chicos No sé vosotros qué pensaréis de la temporada A ver que sale la nueva tienda hoy, chicos Que, bueno, tenemos... Nada, un nuevo baile, ¿no? Tenemos por aquí estas skins nuevas Y aquí tenemos el baile Raqueta Magistral 200 pavos el baile, gente Lo único nuevo que sale en toda la tienda Bueno, aquí tenemos el nuevo baile Raqueta Magistral Que sería lo que viene siendo el nuevo objeto De la tienda después de varios días sin salir ningún objeto O sea, la verdad, un poquito caca la tienda, chicos Pero bueno Mañana debería salir una tienda buena, ¿vale? Mañana debería salir una tienda buena Así que ya lo veremos Esta es otra skin que tenemos Terra, la skin T, Terra y T Tenemos por aquí a la skin Guerrera de las Tierras Altas Cuando ve el estilo Tenemos aquí a Magnux ¿Tiene skin de Vikinga? No, parece ser que no Tenemos por aquí a la skin de Ladina Creo que también es una skin muy usada por los jugadores profesionales, ¿eh, gente? Luego tenemos la skin de Diana Que lo vuelvo a repetir ahora, lo digo de siempre Que es una skin también de mis favoritas Y que jamás me la compré O sea, cuesta 800 pavos Realmente me la puedo comprar Pero bueno, prefiero siempre ahorrar ahí papitos Sí, chicos, os lo recomiendo si no la tenéis comprada Y yo sí, siempre con el código sin sangre, chicos Ya sabéis que básicamente Apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Que veis que lo usáis Y espero que os hayáis comprado básicamente El paseo de allá con el código sin sangre, gente Damos aquí el twist Este en su día era el baile de Willyrex Yo creo que Willyrex que ya directamente ni lo veo jugar Fortnite Así que no sé si usó este baile o no Está bastante guay el baile, ¿eh? No sé, aquí el baile en manos arriba También por 200 pavos Me parece mejor este baile que el otro, sinceramente Que este Pero bueno, también está chulo Este en plan, a veces una killadita guay Y le pones a hacer la raqueta Pero todo el tapón Buah Este también enterita, ¿eh? Que se puso en el modo de su día No lo quita nunca, siempre se cae Sí, siempre se cae Pues nada Básicamente, chicos Esta ha sido la tienda De miércoles, jueves Bueno, miércoles 17 Y jueves ya 18, gente Espero que os haya gustado Si es así, de cuenta, reventad ese botón de like Suscribiros, que no lo estéis Y gente, ya sabéis Usad el código sin sangre que apoyáis muchísimo, muchísimo Al canal Nos vemos, chicos Hasta el siguiente vídeo Hasta mañana, gente Ahora sí, mañana se ve una skin Que merezca la pena, gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!